¿Quieres que me la lleve yo? Llévatela, pero tenés que cuidar. ¿Qué tal? Y te aquí, ve. Y mirala de espejo. Le damos solo un pedazo, ahorita vos saliste y me subo ya adelante. Va, voy a probar porque... ¿Quieres que grabe yo, Dan? ¿En qué lleva la cuadra? Vamos caminando nosotros. Nelly maneja motos por primera vez. Qué bien que pastilla la moto. Te ves muy linda, Nelly, manejando motos. Espérame, toma, que esta niña loca no va a hacer. Esta Nelly sí es chula. Despacito, despacito. Si tú no te vas a prender, si no te vas a piensar. Eso, despacito, despacito. Eso, 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 eso. Te la pongo a mediación, ponga la mediación si quieres. Sí, quítate porque no vayas a ver. ¿Nos vamos a ir para adelante? Sí, porfa. Nelly, quítese. Espérate vos. Ahí viene Cris, ella también está prendiendo. Ahí va Cris, tío. Ella también anda prendiendo. Qué feo, maneja. Este no es tu lado, nunca es tu lado. Voy para encender. Eso, Nelly, eso. Otra vez. Tranquila, tranquila. Dele, eso, eso. Relájate, relajate. Eso. Relájate, chica, ya vas a ir agarrando el ritmo. De gracias que no la siguió el chuche. Esa Nelly. Aquí va, ahí atrás de vos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Dele, dele. Sí puede. Sí puede. Bien cabal y va, mi amor. ¿Te vas a subir o no? Sí puedes, dale. Entonces llego hasta allá. Ajá, dale. Yo te voy grabando. Allá viene el apoyo moral, mira. No le vayas de retro. Acelérala más. Eso, 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 Nelly. Arríate más. No le vayas de retro. Y se va a ayudar, ¿no? Dale, Nelly. Dale, dale. Eso. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Qué linda te ves. Dale, Nelly. Dale, dale. Va bien, dale. Disculpen. Que vamos corriendo por. ¿Por qué pita? Yo dije. ¿No? Ahí ya me voy a parcer de adelante. Dale, dale. Nosotros vamos a ir a esa niña. Ahí ya viene la bicha, ¿ve? Es que esta Nelly ya puede. Puede bien porque ella ya había manejado antes. Me voy a subir vos, si vos ya podés. Ya podés. No, fíjate que, digamos que sí siento que puedo, pero a mí me cuesta controlar el acelerador. Ah, pero eso es solo cuestión de que te agarra. Que manejes más seguido y ya. Si le digo yo que los perros en la ranconche, en la ranconche cae uno. Pero bien lo hace, bien cabal. Es que le digo yo a la AVI que a mí me cuesta controlar el acelerador. O sea, no llevo como que nunca lo cuesta. No, que no voy moviendo mucho. Pero es normal porque como no manejas seguido. Siento que si manejas seguido ya lo controlamos. Bueno, entonces vas a manejar copas. No, me voy a subir. Si no te lo vas a llevar. Y si nos caemos. No importa. Vaya, pues AVI, ¿tienes valor? Yo sí. Más de las veces que me he caído. Salud. Me dice la Cristina, mira y cómo se siente que no puedo. No, es que. No le has dado el paso de cómo te aprendes y lo quedé. No, es que ya sabía que no la tenía encendida. Pero ya no me acordaba cuál botón me había hecho la China. Pero me acordé que este. Ajá. Me había olvidado. No te da miedo. Sí. No te da miedo. Ah, si está corto se hace a los marcos. Vamos, chico. Vamos, niñas. Mirate que viene moto. Miren. Tenemos a las otras señoritas. Ahí está la Angela y la Lola. Mirate que pasa el roca porque te veía segura. Nosotros se cubrimos aquí atrás. ¿Y esta robrón? Piña, bebé. Hola. Dice piña. ¿Qué rico? Piña. 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 Pero es que quizás no son los que preparan. Vamos a llegar. ¿Serán de los que preparan? Eso, eso. Mirá en el arrancón. Vamos atrás. Aquí está. ¿Qué? ¿Qué? que veo, ya nos vamos a ver nada más cinco canales de esta cara pararon pues no es que allá están los de la piña, venganse allá están los de la piña, vamos vaya miren piénsale atrás a la Nelly ve, esperate a preguntarle si quieren que lo graben aquí vienen las otras niñas pregúntenme, es que atrás te hubieras quedado no voy a presionar ahí porque te vas a ir a la Chirano es que no te doy la prueba así gratis de tres y de cuatro que se preparan está rica queremos compramos una ah pues queremos una de cuatro de cuatro pero una me alcanza ah pues dos dos de tres de cuatro de tres nos damos de refrigerio verdad mira porque nos decimos que nos de otra otra que nos de probar todas las piñas y así ya nos quedamos así se lo comiendo vos si me gusta la piña a mi si me encanta la piña viste vos como manejo a la Nelly y de un solo le a este si, es que chillona Evo no, es bien raro porque cuando yo llevaba a David sentía que como más estabilidad más estabilidad y más segura porque tocaba con los dos pies el pesor que me hacen ya toco ya me siento que que si me voy de un lado puedo tocar con un pie y si voy del otro un burro igual y mira vos ahorita así como la abeja puso segunda ah después la paso a primera puso segunda mira mira pero ya había pagado ¿dónde la dejaste? allá allá anda la Gaby mira que yo este cuando allí por el capulín me dijo Juan haga este pase la segunda que le está pidiendo ay mi niña en el intento no te voy allí quedé allá abajo la vamos a dejar allá rojo allá abajo la vamos a dejar si ahí va la vuelta ya ven si subimos porque hasta aquí vinieron a parar si no ajá yo dije porque es que nosotros nos vinimos a seguir el de las piñas porque él lo hizo así si si por eso este pará nos vinimos para acá miren nosotros vamos a ver si está abierto allí miren ajá pero no esa es la calle principal miren pueden ver esa es la calle principal pero nos la han arruinado no sirve así que allí vamos a ir a ver tal vez nos atienden y todo el rollo miren como pueden ver esa niña se vino allí y pues ay miren una vez la Abby Ever la Fátima y yo vinimos a comer pupusas y cabal allí la entrada aquí se quedó una rastrona y no teníamos perdón por dónde pasar y aquí una orillita pasada la Fátima la pasada y una grande espía vaya menú ay miren que bonito que bonito es riquito lo bonito es riquito lo bonito no le dije yo creí que alguien va a comprar no amor ay pero está bien comemos más sí 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 está bueno porque viene acá chicas arca y fey a la vez chicas arca chicas arca chicas arca come piña tierra ay deja la Nelly de allí por favor estaba aprendiendo a manejarla sí agarren una dicha va miren nosotros vamos a regresar en la próxima vida a ver si va nos dan ahí el chance para entrar